Llevo en mi pecho sembrada de abrojo aquel recuerdo que no morirá. Llevo en mi pecho sangrando una herida, tu cruel falsía que me matará. Juraste amarme, fingiste quererme y yo te amaba con adoración. Un día te fuiste de mi triste vida, dejando penas y desolación. Y ahora solo en mis noches, cuando sueño con tu amor, veo tu imagen traidora y me despierta el dolor. Mas si algún día te ves abatida, y un desengaño te hace llorar. Ven a mis brazos y cura la herida, que tus pesares sabré consolar. Y ahora solo en mis noches, cuando sueño con tu amor, veo tu imagen traidora y me despierta y me despierta el dolor. Mas si algún día te ves abatida, y un desengaño te hace llorar. Ven a mis brazos y cura la herida, que tus pesares sabré consolar.